En el marco de una rueda de prensa, varios grupos de izquierdas fijaron su postura en torno a la crisis del vecino país Venezuela. Al pueblo franco-macorizano y a la provincia de Duarte, para las organizaciones revolucionarias firmantes es de honor y honra dirigirnos al pueblo a fin de comunicar precisiones respecto a la situación de intervención extranjera que padece el hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. La historia de la élite dominante de los Estados Unidos de América en la historia de intervención, violencia y opresión de los pueblos del mundo, mal contadas, invadidos con los mismos argumentos y propósitos a más de 57 naciones de los cinco continentes y solo en América Latina, de quien juzga como su patrio trasero, ha tomado de manera militar 28 naciones, algunas dos y tres veces. Dijeron, se mantendrán al tanto de las eventualidades en Venezuela. Señores de la prensa, que nosotros condenamos de manera enérgica estas acciones y estamos en sesión permanente, siguiendo de cerca el caso de este golpe de Estado Pacífico, intervención militar de Estados Unidos para el hermano país. Estamos en sesión permanente y de continuar las agresiones y de haber una intervención militar, habrán protestas en todo el país, en toda América, en todo el mundo, incluyendo en las extrañas del imperio. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.